Buenas a todos, bienvenidos a TaisenTube y bienvenidos a Battlefield 5 por el culo de la incómodo puesto avanzado Vamos a rezar porque no hay achetos en este mapa, porque si no yo ya en este modo está casitos en conquista, a ver si suerte Estamos en Iwo Jima Vale Bueno chaval Con el subfusil, ¿es ahí? Vaya timing A las malas sectas de distancia me cojo el ZH que mataba de dos, eh Me cojo el ZH que mataba de dos ¿Dónde está el ZH? ZH 29, mi mítico amor Hemos destruido el objetivo Charlie Parece que hay gente normal en la partida Mierda, sin malas Hemos establecido un objetivo en Bravo Objetivo construido en Bravo. Buen trabajo. Me parece que hay otra cabeza entre las tantas. ¡Mierda! Tenía muy buena posición ahí para atrás. Parece que hemos tocado un solo de gente normal sin setos. Parece. ¡Mierda! 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 Esto vamos a tardar, ¿eh? Eso no es una cabeza, coño Quería que me haga una cabeza Vale, parece que por aquí abajo hay fiesta Voy a intentar acercarme ¿Cómo se les hacía aquí? ¿Cómo sabes que estoy aquí, Master Senpai este? ¿Cómo sabes que estoy ahí? No me has visto Ese tipo me da igual que tenga nivel 300 No me ha visto, tío Buen trabajo Los nuestros han mejorado el objetivo en Charlie El enemigo ha armado el objetivo, Charlie El enemigo ha armado el objetivo, Charlie El enemigo ha armado el objetivo, Charlie entregar a tiempo Si te hagas, mi pero no estoy si agradezco Te pierdas Bueno, no me voy a suscribir Los nuestros han mejorado el objetivo en Bravo No paro de ir pasos alrededor mía, tío Bien hecho, ahora tenemos un objetivo en alfa Vamos a seguir siendo aquí un por culo entre ellos Mierda, por salir entre las plantas me vieron Esto ya es lo normal, que no te vean entre las plantas Eso ya es lo normal, ¿no? Y más, si me cambia el aspecto, ¿vale? Y me pongo un... El enemigo ha armado el objetivo, bravo Tío, si no me cambia Tío, ¿me cambias el aspecto? Que no los veo Yo que tengo uno con plantas y no se le ve Que no se cambie el puto aspecto, tío Que sí Yo es que me quedo loco, tío Pero tío, ¿cómo puede ir tan mal este juego, tío? Tío Que me quiero cambiar el puto aspecto y no puedo Atención, hemos construido un objetivo en bravo Anda y que les follen, tío De verdad Anda que les follen, tío Hemos mejorado nuestro objetivo de alfa De verdad voy a intentar ayudar a mi equipo todo lo que pueda creo que ese no lo han revivido en cuyo caso puedo avanzar hasta aquí vale, creo que estoy un poco bastante deslocalizado, me voy a mover no jodas, no, hay uno ahí dentro donde me iba a meter yo que mal timing, y estos no son médicos hemos mejorado el objetivo en bravo, buen trabajo ese tío con el traje lepuda el enemigo ha desactivado el objetivo Charlie suerte tienes, Félix, se me he quedado se me he quedado sin balas el enemigo, señor negocio, señor Uso dono si hay que volver a esconderse entre plantas yo me escondo entre plantas que bien sienta de volverle las hostias ese tanque me ha visto y viene por mi te he fallado y todos los servers de battlefield 5 tienen si fijáis abajo de la pantalla el fondo abajo a la derecha paquetes descendientes perdidos 200 todos tienen pérdida de paquetes todos los servers de battlefield 5 tienen pérdida de paquetes todos eh hay mucho tanque no se si cogerme el antitanque me cago en la puta tío ahora ya llevo 10 muertes esta posición de franqueo es magnífica ¿te oigo? ¿perdona? ¿te oigo? de titán ¿no? el tío escondido esperando que salgamos hemos armado el objetivo Charlie joder te he perdido hemos elegido un objetivo en alpha buen trabajo no no ¡Suscríbete! En la torre, ¿no? ¡Ah! Me pillo el tanque Me estoy poniendo las botas Me estoy poniendo las botas, ¿eh? Me equipo a estar apriendo Pero yo me estoy poniendo las botas con el ZH Las cosas como son Y al final acabo cogiendo ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y esta reunión familiar? ¿Y esa reunión familiar en ese árbol? Menuda reunión, ¿no? Mientras miraba la trinchera, cogí una altura. Y no sé dónde me ha sacado esto. Yo he dado sin querer a ella salir con alguien. Vale, me voy a poner el flanco. Vamos a seguir aviéndonos por el flanco hasta que tengamos visual. Hemos destruido un objetivo en bravo. Me he dado el tiempo contigo. Están muy lejos. Hay tres manques ahí, chaval. Le he fallado o le he fallado a ese tío. Que da en la cabeza. Hostia, se está haciendo el muerto el perro. No, por suerte la reina hasta aquí. El objetivo de alfa está mejorado. Pues yo voy a seguir con el franco tirería. ¿Sabes? Me pilló el tanque. Me pilló el tanque. A falta de tan buenas importas. Si. Voy a morir aquí Cuidado con la V1 Buenísima para los tanques Por la espalda, hostia, que putada Joder, 65 kills Me estoy poniendo las botas, tú Por fin un modo sin setos, tú Bueno, me están llamando set a mí Lo típico Pero esto que es, pero tío Tío Joder, macho un poco más y me voy a la verga Oh, que se acaba la partida Joder 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡El objetivo Alpha está armado! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Vaya! 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 ¡ opportunista! ¡Oh! ¡Vaya! Un tanque a la mierda Madre mía que paliza todo el que al final eh Un tanque a la mierda 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 Que maravilla partida Yo no me esperaba que fuera a salir una partida tan excelente No por algo Tengo el 99% de los récords de kills de Battlefield 5 Y el récord absoluto me lo tardaron en quitármelo un año y medio que es cuando dejé yo de jugar ¡Hala! ¡Hala! Ah, que me han matado de más lejos Ha sido buena partida Puedo llegar a las 80 Hemos construido un objetivo en alfa No me jodas, no Joder Eres mi héroe Joder, no te tumban en el suelo Al final me cojo el médico A ver si puedo irme cojo el puto médico ¡Ahí viene! ¡Bum! Hemos establecido un objetivo en bravo No, el puto tanque no Joder Ya podría haber caído el V1 donde estaban los tanques, tío Joder, he caído en una zona de artillería, tío Tengo que flanquear por esta parte, a ver si puedo Vale, lleva bastante lasca hasta que creo que te ha salido de la partida ¡Mierda! Tienen una línea defensiva muy gorda, eh A una bala lo he dejado, tío Hemos construido un objetivo en alfa Bien hecho, ahora tenemos un objetivo en alfa Y el de la ametralladora Lewis este que se acaba de meter al server no para matar a todo el mundo, ¿no? Madre mía, tú Me está jodiendo bastante, cabrón Mira, la rata se ha tumbado aquí a campearme el radiofaro Se ha ido mal, gilipollas Se ha salido mal, gilipollas Bueno, ya radiofaro no me queda ahí Hemos armado el objetivo, bravo Alerta Bien hecho Ahora tenemos un objetivo en Alfa Esta sería la puta posición buena si viera alguien Se van a meter un francazo aquí encima, no veo Hemos armado el objetivo 90 kills señoras y señores Y aquí no existe la asistencia Si no, 90 kills En Battlefield V En Iwo Jima Dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo episodio